Música Acabáis de ver mi maquillaje de verano. ¿Qué os parece? Hola nenis, ¿qué tal? Hoy vengo con mis labiales de Colourpop, los Lippy Stick. Y bueno, vengo con cinco nuevos y los dos que ya tenía porque os quiero hablar de estos labiales. Pero bueno, lo primero será pues que veamos los tonos, ¿os parece? Empezaré por los que ya tenía. Este es el bichet. Este, el bichet, es mate, normal y corriente. Y el otro que tengo es este, que este es un mate X. Muy mate, muy mate, muy mate. Y bueno, como veis de aquí ya no sale nada más. Esto se ha acabado. Pero bueno, yo le sigo sacando. Este es mi favorito y se nota. Es este granate o marrón agranatado. El chateau. Y bueno, y ahora vienen los que me ha traído mi sobrina. De un paquetito que mandé a su casa. Empezaremos de más oscuro a más claro. Lo vienen así, en su cajita. Este es un mate normal. Mate normal solo tengo dos. El que os he enseñado, el bichet. Y este. Todos los demás son mate X. Bueno, es este color de aquí. Es este. Se llama Nevermind. Este es el pack pack. Se parece un poco al anterior, pero este tira más a marrón. A un tono piedra de los que tanto me gustan. Y este tira más a morado. Aquí un rojo rojo. Rojo locomotora. Rojo rojísimo. El trust me. O como se pronuncie. Este rojo. Este es el party full. Sigue en la línea de los tonos anteriores. Quitando el rojo, por supuesto. Y por último, pero no menos importante. Mirror Mirror. Este es el que llevo. Y bueno. Aparte de que no sé dónde poner el brazo ahora con tanta mamarrachada. ¿Qué os cuento? Pues a ver. No sé cuánto tiempo hace que compré los dos primeros que os he enseñado. El Vichet y el Chateau. Pero desde que los tengo, me he comprado otros pintalabios. Pero estos son mis favoritos favoritísimos. Oh, me voy a morir. Perdonadme, pero es que me muero. Este verano de verdad que no sé cómo lo voy a aguantar. Yo lo intento. Pero está pudiendo conmigo. Bueno, a lo que iba. A ver. Os enseño un poquito. El formato del labial es este. De barrita finita. Bastante, bastante finita. Esta es la cantidad que trae un labial nuevo. Y bueno. Vamos a ir con cuidadito que como la parte ya la he liado. ¿Qué tienen de especiales para mí estos labiales? Bueno. Hay dos opciones. Los mate, simplemente. Y los mate X. Los mate normales, ya de por sí. Tienen muy buena duración. Aguantan bastante bien en los labios. Y se llevan comodísimos. La verdad es que no tengo ninguna queja de los mate. Estoy encantada de la vida. La cosa es que los mate X. Se parecen muchísimo, muchísimo, muchísimo. A los típicos labiales fijos. Como los que os enseñé en el vídeo anterior de Shop Miss Day. Y con la diferencia de que tienes la comodidad de una barra de labios tradicional. ¿Vale? Son muy fáciles de aplicar. Son muy fáciles de llevar. Una vez lo tienes aplicado. Se queda bastante fijo al labio, aunque no se pegan. Nada que ver con el labial negro de la semana pasada. Qué espanto, por Dios. Cada vez que lo pienso. Por si no lo habéis visto, os dejo... Os dejo por aquí arriba. No sé en qué esquina ahora mismo. Os dejo el enlace al vídeo de la semana pasada. Que probé un labial horroroso. Bueno, al tema. Duran mil horas. Hasta la comida. Y con todo y con eso. Cuando comes. A ver, si comes según como. Y te pasas servilleta y todo eso. Te lo retiras. Pero yo como con ellos. Y tengo desgaste en la zona más interior de los labios. En lo que es la mucosa. Pero no hay un desgaste total. El desgaste es muy parecido a los labiales fijos. Pero no me hacen pellejitos. No siento los labios resecos. Para mí son mucho más cómodos. Desde que descubrí estos. Es que los quiero todos. Bueno, todos no. Porque los rosas no me gustan. Pero. Quiero más. Ya habéis visto al principio del vídeo. Que. Maquillarme en verano. Como que no. Un poquito de rímel. Porque tengo las pestañas rubias. Que si no las tuviese rubias. Ni eso. Debería teñírmelas otra vez. Y pintalabios. Y me da igual no ir maquillada. Y llevar un pintalabios potente. Porque me parece. Que llevar un pintalabios potente. Ya como que le da otro tono a la cara. Y aunque no se lleve nada más. Una se ve más arreglada. Y parece que. Luce. Parece que está mejor. Que no sin. Sin nada. Y bueno. Que queréis que os diga. Son mis favoritos. Ya lo he dicho. Son geniales. Ya lo he dicho. El desgaste que tienen. Es buenísimo. Y lo vais a ver. Porque voy a dejar. Voy a dejar una imagen. Este mismo tono de labial. Después de cenar. Y ya veis. Que el desgaste. Es bastante uniforme. Y. Ah. Otra cosa. No es. No es simplemente. Que el desgaste sea uniforme. Es que la pigmentación. Que tienen. Dejan. Un poquito. Como teñidos. Los labios. Así como se va yendo. Queda. Esa pizquita de. De tono. En los labios. Que a mí personalmente. Me gusta. Y nada. Y yo que sé. Es que tengo la sensación. De que estoy haciendo. Un anuncio publicitario. Pero de verdad. Es que me encantan. No lo puedo evitar. Y que queréis que os diga. Que quiero más. Ya está. Os cuento un poquito. Colourpop se compra online. O al menos. Yo sé el método. Que conozco. Y el que me fío. Es una empresa. Americana. Estadounidense. Y los envíos. Los hacen desde allá. Hacen envíos internacionales. Normalmente. Hay que pagar los portes. Y de vez en cuando. Hacen. Alguna promoción. En la que los portes. Son gratis. De todas maneras. Os advierto. Que es un envío internacional. Que según. Lo que se declare. En la compra. Lo parará. Aduanas. O sea. Yo desde mi punto de vista. Prefiero. Cuando pido. Pedir cositas pequeñas. Aunque tenga que pagar un poco. De gastos de envío. Que hacer un pedido grande. Y que me lo pare a aduanas. Para cobrar las tasas. Para cobrar las tasas. Este pedido no. Este me lo ha traído mi sobrina. Pero el anterior. Sí que lo hice. A casa. Aquí. Me llegó sin problemas. Pero creo que el pedido. Rondaba. A los 20. A los 20. A los 25 dólares. No. No me acuerdo muy bien. Pero creo que no fueron más. Sí que sé. De gente. Que ha hecho pedidos grandes. Y ha tenido la mala suerte. De que. A aduanas se lo ha parado. Ahí cada cual bajo su responsabilidad. No voy a decirle a nadie. Cómo funciona exactamente. Porque soy la primera. Que no lo sé seguro. Y me puedo equivocar. Y como que no. Cada cual bajo su cuenta y riesgo. Sí que creo. Tengo entendido. Que los pedidos. De alrededor de 20 dólares. No los para aduanas. Pero. Como digo. No es seguro. Ni lo puedo asegurar 100%. O sea. Si digo que no es seguro. Es que no lo puedo asegurar 100%. Eso. Valga la redundancia. Ya sabemos que en tema color pop. Lo que tiene la fama. Son las sombras de ojos. Fueron el boom. Son espectaculares. Funciona muy bien. Todo lo que tú quieras. Pero a mí. Personalmente. Lo que me ha conquistado. Han sido. Estos labiales. No sé qué deciros. Es que. Para mí. Son perfectos. Primero. Porque es el formato. Barra de labios. Que para mí. Es mucho más cómodo. Que no. El típico. Pincelito de gloss. Segundo motivo. Que la duración. De estos labiales. Para ser de barra. Me tiene absolutamente fascinada. En mi vida. Y llevo muchos años maquillándome los labios. En mi vida. Había utilizado. Una barra de labios tradicional. Que me hubiese aguantado hasta las comidas. Vale que tiene un poco de desgaste. Pero es que. Ni siquiera se va del todo. Se va desgastando. Se va desgastando. Y algo de colorcillo. Queda. Lo tercero que me fascina. El precio. Porque por 5 dólares. Me parecen. Unos pintalabios. Espectaculares. Fantásticos. Geniales. De muy buenísima calidad. Muy buenísima. Ay Dios. Como se nota que estás cansada. Lucía. De muy buena calidad. Y eso. Vamos a pasar al siguiente punto. Por favor. Para mí. Personalmente. Son comodísimos de llevar. Aunque no quedan. ¿Cómo lo explico? No se puede mover. Como un pintalabios tradicional. Que queda cremosito el labio. Y puedes. Frotar un labio contra otro. No. Porque. Es como que se seca un poquito. Se adhiere. Más bien. No se seca. Porque no es como los. Como los líquidos. El labial se adhiere al labio. Y no tienes. Esa cremosidad en los labios. Para frotarlos entre ellos. Esto. Pues no. Pero. La sensación es. Para mí. De que no llevo nada. Simplemente. No llevo los labios pintados. Es que no sé cómo explicarlo. Es como que el pintalabios ha teñido el labio. El labio está seco. Pues. 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 Porque. La piel está seca. Pero no. Porque tengas un objeto extraño. Pegado a la piel. ¿Vale? A ver si nos entendemos. Y bueno. Transferencia. Ya veis. Lo veo pintados. Me los he pintado. Delante de vosotras. Esa poquita que veis ahí. Corresponde. A la zona interior. A lo que es la mucosa. Y ya veis. Lo poquito. Lo poquito. Que transfieren. Estos pintalabios. O sea. Si es que lo tienen todo. ¿Qué más le puedo pedir? Otra ventaja. Que son mucho más fáciles de desmaquillar. Que los. Que los mate líquidos. Muchísimo más fácil. Hay lo que os decía. De que tiñen un poquito. No sé si podéis ver todavía por ahí. Que me quedan. Restos. Este es el poquito que tiñen los. Los labios. A pesar de que he usado. Toallita desmaquillante. Y bueno. Que son muy fáciles de quitar. Ya está. Y bueno. Si queréis ver. Si. Con los más oscuros. Es igual. Pues vamos a comprobarlo. Ahora simplemente. Es esperar un poquito. A que haciendo así. No podamos mover el pintalabios. Yo me lo pongo. A las 9 de la mañana. Para irme a trabajar. Desayuno en el trabajo. Salgo del trabajo. A las 2. Y la mitad de las veces. Ni me lo retoco. Porque. Con el desayuno. Se me desgasta un poquito. Pero ni siquiera. De una forma. Que diga. Guau. Me los tengo que volver a maquillar. Me miro en el espejo que tengo en recepción. Si me parece que es necesario. Me los retoco. Pero la mitad de las veces. Los dejo tal y como están. No están perfectos. Pero bueno. Yo tampoco soy perfecta. ¿Qué más da? No la verdad. Lo he dicho. Que estoy comodísima. 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 Y me encantan estos labiales. Y bueno. Vamos a ver cómo transfiere este. Creo que para lo oscuro. Que es el tono. La transferencia. Es. Mínima. Es que se puede decir. En una barra de labios. Se puede decir que no transfiere. Porque vamos. Es. De verdad. Para mí. Son increíbles. Y bueno. Yo pretendí hacer un video corte. Y me parece que ya me ha quedado demasiado largo. Así que. Lo dicho. Que los recomiendo muchísimo. Porque. Al menos. Si compartes mis gustos. Son una pasada. Y si no los compartes. Pues ahí ya. No me puedo meter. Para gusto están los colores. Cada cual tiene sus preferencias. Para mí. Desde luego. Colourpop con estos labiales. Ha atinado. Con los mate X. Los mate normales. Se parecen mucho. Pero no tienen ni la misma duración. No son iguales. Se parecen mucho. Pero no son iguales. Los mate X. Es que son la leche. La caña de España. Como se suele decir. Y nada. Eso. Que ya me estoy enrollando mucho. Cualquier duda. Consulta. Pregunta. Comentario. Lo que sea. Me lo podéis dejar por aquí. En los comentarios. Propiamente dicho. Y nada. Yo ya me callo y me despido. Si os ha gustado este vídeo. Por favor. Un me gusta. Suscribiros al canal. Si queréis ver más vídeos como este. Y verme a mí. Hablando como una loca. A una cámara. A las tantas de la noche. Sin ya saber qué decirle. Y enrollándose como una persiana. Porque cuando no sabe qué decir. No se sabe callar. Y eso. Y nada. Que ahora sí. Que ya me callo y me despido. Un me gusta si te ha gustado. Suscríbete si ha sido así. Y quieres ver más vídeos como este. O parecidos. Comentarios si tienes alguno por aquí abajo. Y nada. Que eso. Que me voy a dormir. Que me estoy enrollando de mala manera. Y creo que va a ser la falta de sueño. Las horas que son. Y todas esas cosas. Que nos vemos pronto. En un siguiente vídeo. Si quieres. Chao. El peor vídeo de la historia. Ay Dios.